Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos del estudio de las máquinas térmicas hace parte del área de la física llamada termodinámica y es un estudio que se remonta hacia los inicios de esta disciplina. Por una máquina térmica entendemos cualquier dispositivo, cualquier máquina que funciona entre dos focos de temperatura que llamamos un foco caliente y un foco frío y pues de esta máquina se extrae trabajo mecánico, es decir, el movimiento. Por cierto, estas máquinas térmicas o el estudio de las máquinas térmicas implicó de cierta manera de que aparecieran las leyes de la termodinámica. Porque por muchos años se intentó, por ejemplo, crear una máquina perpetua o crear una máquina térmica que convirtiera toda la energía en forma de calor, en trabajo. Se intentó y pues básicamente lo que se aprendió de todos esos intentos es lo que hoy se conoce como las dos primeras leyes de la termodinámica. Justamente la primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna, delta U, es igual al calor menos el trabajo. Claro, nosotros tenemos en general que las máquinas térmicas trabajan en ciclos termodinámicos, un ciclo cerrado. Y pues en un ciclo cerrado, en donde el estado inicial es exactamente el estado final, pues el cambio de energía interna ¿cuánto es? Pues cero, porque regresa al mismo estado. Y al parecer, pues si despejáramos de esa ecuación Q y W, dado que delta U es cero, pues nos queda que Q es igual a W, es decir, calor igual a trabajo. Pero pareciera que todo el calor se puede convertir en trabajo, lo cual hay que pasar a la segunda ley de la termodinámica para entender de que eso no se puede hacer. Entonces la segunda ley de la termodinámica ¿qué nos dice? Nos dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició. Entonces esta ley, esto que les acabé de mencionar, se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica. Y nos dice claramente que es imposible que un sistema absorba todo el calor y lo convierta en trabajo trabajando en un ciclo termodinámico. Un ejemplo bien particular e interesante de una máquina térmica es simplemente este aparato conocido como pájaro bebedor. Y este aparato es una máquina térmica, aunque no lo pareciera. Adentro tiene un fluido que se llama cloruro de metileno, que como ven está con un tinte azul y ven como se expande simplemente a temperatura ambiente. Ahí se está expandiendo y ven como sube la columna del fluido. Este fluido tiene la característica de que su punto de ebullición es muy bajo, el punto de ebullición se encuentra por debajo de los 30 grados centígrados. Ahí está contraído y se va expandiendo. Este cloruro de metileno que está ahí va a ser un ciclo termodinámico, va a empezar a contraerse y a expanderse. Entonces lo que uno hace es colocarle como agüita, por eso se llama al pájaro bebedor, y lo deja ahí suelto. Aquí el agua cumple la función de foco frío y el ambiente la función de foco caliente. Claramente el trabajo mecánico que estamos observando es el mismo movimiento del pájaro, porque el pájaro se está moviendo sin ningún tipo de fuerza externa a él y parece moverse perpetuamente. Parece que no hay ningún motivo para que se detenga, pero está obteniendo ese trabajo, o está creando ese trabajo a partir de esos dos focos de temperatura. Por lo tanto, esta es una máquina térmica. Les voy a mostrar una máquina térmica que se conoce como el motor de Stirling. Hay varios tipos de motores. Les voy a mostrar un ejemplo del motor de cuatro tiempos de Otto. Este motor, como ven acá, tiene un movimiento del pistón. Hay una expansión y una contracción del fluido de trabajo, como se denomina, que es el gas que se expande y se contrae. Y ese es el trabajo, ¿no? Expandir y contraer el gas. Esto mueve el pistón y esto funciona en un ciclo termodinámico. Ahí aparece el ciclo termodinámico que caracteriza al motor de Otto. Este ciclo de Otto se caracteriza porque tiene dos procesos adiabáticos y dos procesos isocóricos. Recordemos que un proceso adiabático es un proceso en donde no hay transferencia de calor y un proceso isocórico es un proceso en que no hay cambio de volumen. Este ciclo PV, que está dibujado en un diagrama de presión contra volumen, que se conoce como un diagrama de Capeiron. Justamente en este ciclo PV lo que nos interesa es ver cómo se hace el ciclo termodinámico. En este caso el ciclo termodinámico se va dibujando, como se dan cuenta, hay curvas adiabatas y curvas isocóricas, ¿sí? En donde no hay cambio de volumen. Este es el ciclo y esto es cómo funcionaría un motor de Otto. Ahora, ¿cómo funciona el motor de Stirling que es el que les voy a mostrar? Se caracteriza pues porque hay una curva que es isotérmica, o sea, es similar al ciclo de Otto, pero en vez de esas curvas adiabáticas tenemos unas curvas isotérmicas. Como su nombre lo dice, pues la curva isotérmica implica que la temperatura es constante. Entonces partimos desde el estado inicial 1 hasta el estado 2 isotérmicamente, es decir, no cambia la temperatura del gas y cabe resaltar que el gas que usamos en el motor de Stirling es aire. El gas que vamos a expandir y contraer es simplemente aire. Del punto 1 al punto 2 vemos que hay una expansión isotérmica. ¿Pues por qué? Porque aumenta su volumen, se está expandiendo el gas, pero la temperatura se mantiene constante. Del punto 2 al punto 3 hay un proceso que es isocórico, es decir, el volumen 2 hasta donde llega el gas no cambia. Y luego desde el punto 3 al punto 4 hay una contracción isotérmica, de nuevo el gas retorna a su volumen inicial, pero la temperatura es constante. Y del estado 4 al estado 1 nuevamente para cerrar el ciclo tenemos otro proceso isocórico. Entonces este es el ciclo de Stirling. Así se modela físicamente este ciclo. Es importante resaltar que toda máquina térmica funciona entre dos focos de temperatura, entre un foco caliente y un foco frío. Es imposible extraer trabajo. Por ejemplo, si el universo tuviera una sola temperatura, no se podría extraer trabajo de ninguna manera. Una diferencia de temperatura entre un foco caliente y un foco frío. No se puede crear una máquina térmica que funcione a una temperatura fija. Y este es el ciclo que caracteriza al motor de Stirling. Bueno, este que viene acá es el motor de Stirling que tengo en el laboratorio. Es un motor como ven bastante casero y consta de un recipiente que emula un pistón. Un pistón y adentro pues efectivamente tiene un pistón en madera. Pues que está dentro, imagínense que sea esto que sea la madera, el pistón que está dentro de la lata. Pues claramente ahí hay gas. Que como les dije es simplemente aire. El pistón cuando el gas está contraído pues está a cierta altura y cuando se expande sube. Y cuando el gas se contrae baja. Y cuando expande sube. Entonces ese es el trabajo, el trabajo mecánico. Que como se expande y como se contrae el gas. Pues justamente obedeciendo el ciclo de Stirling. El ciclo de Stirling ya vimos como se expandía el gas isotérmicamente. Y se contraía isotérmicamente también. Y habían dos procesos isocóricos donde el volumen no cambiaba. Cuando el pistón suba y baje. Todo este movimiento de subir y bajar. Pues se va a ver evidenciado debido a estos piñones que hay acá. Se va a ver evidenciado en este movimiento circular. Este movimiento de acá nos da cuenta que efectivamente la máquina térmica está trabajando. Entonces aquí, ¿qué es lo complejo? Pues aquí lo complejo o lo que hace la máquina térmica. Es convertir esta fuente de calor. Que en este caso va a ser fuego. Aquí hay energía. Energía en forma de calor. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que yo puedo convertir esa energía en forma de calor en trabajo. Claramente necesitamos, como les decía, dos focos de temperatura. Este es el foco caliente. Y el foco de temperatura fría será simplemente el ambiente. ¿Sí? El ambiente nos sirve de foco de temperatura fría. Pues si yo quiero hacer más eficiente el trabajo. Pues si coloco algo más frío. Digamos aquí un hielo. Yo qué sé. Pues será inclusive mejor. Eso que ven acá. Estos dispositivos negros son dos sensores que están conectados pues a una interfaz. Y justamente pues además de ver el funcionamiento del motor. También nos interesa una cosa. Nosotros decimos teóricamente que hay un diagrama PV. O sea, un diagrama presión contra volumen. Y en este diagrama hay un ciclo termodinámico. Y este ciclo termodinámico. Y este ciclo termodinámico pues da cuenta de que hay una máquina térmica en trabajo. Entonces estos sensores me permiten medir la presión y el volumen del gas. Claro. Entonces lo que lograremos es graficar experimentalmente el diagrama PV. El diagrama de Capayron. Y ver si efectivamente es un ciclo termodinámico. Entonces es también bastante interesante ver ese diagrama experimentalmente. Coloco aquí mi fuente de calor. Esperamos a que el gas se empiece a calentar. Este es el foco caliente. Como les dije, el foco frío es el ambiente. Y pues voy a dar un pequeño empujón. Y ven que efectivamente está trabajando la máquina térmica. ¿Sí? Este como les mencioné es un motor de Stirling. El aire es el que se está expandiendo y contrayendo en ese ciclo termodinámico. Entonces vemos que la máquina térmica efectivamente está convirtiendo esta energía en forma de calor en trabajo mecánico. Esto es una máquina térmica. Bueno. Y ahora veamos los datos experimentales. Entonces va a colocar acá a medir. Y ahí ven cómo se dibuja la gráfica PV en vivo. ¿Sí? Y entonces este diagrama que viene acá claramente es un diagrama de presión contra volúmen. Muestra claramente que hay un ciclo termodinámico. Nótese que siempre se cierra y regresa a su punto inicial. Entonces damos cuenta de que existe un ciclo termodinámico. Esta gráfica además nos proporciona información bastante importante. Como por ejemplo se podría hallar la eficiencia de la máquina térmica. Y además el trabajo realizado por la máquina térmica. ¿Por qué? Recuerden que el trabajo es la integral de la presión por un diferencial de volumen. Es decir, el trabajo en este caso particular que realiza este motor es el área encerrada bajo la curva que estamos observando. Claro, aquí la máquina sigue funcionando porque sigue teniendo su fuente de energía que es el calor. Y pues claramente si yo la retiro, pues ya que hablamos de máquinas perpetuas y demás, yo retiro esa fuente. Pues ven que efectivamente pues no hay lugar al movimiento, ¿no? Que no hay una máquina que funcione perpetuamente. Y ni siquiera hay una máquina que pueda convertir toda esta energía en forma de calor en trabajo mecánico. No es una cuestión de ingeniería, no es una cuestión de ingenio de crear la máquina. Sino que las mismas leyes de la naturaleza lo prohíben. Entonces, esta es una máquina térmica, este es el motor de Stirling. Nos sirvió también para hablar un poco de la primera y segunda ley de la termodinámica. Este también es un motor de Stirling y tiene el mismo funcionamiento que hemos descrito anteriormente. Voy a colocar aquí la fuente de calor. Tiene de particular que está hecho en vídeo la parte donde están los pistoncitos y se puede ver el movimiento de estos. Aunque se ve diferente, pues tiene el mismo funcionamiento del motor de Stirling que escribimos anteriormente. Bueno, darle una pequeña iniciación. Y ahí viene el funcionamiento del motor. Aquí lo interesante es que se puede ver el movimiento interno de los pistones. Y pues este motor tiene el mismo funcionamiento que el descrito anteriormente. Y con este motor de Stirling terminamos el vídeo de hoy. Hasta la próxima y que tengan buenos tiempos. Chao.